Sergio Noz nos lo explicó en esta nota, cómo es el procedimiento para donar sangre para el trasplante de médula ósea. Quería anotarme en el banco para donar cédulas propinitoras en otopoyéticas. Muy bien. Le voy a pedir por favor que primero lea esta hoja informativa, ¿sí? Esos son todos los requisitos para donar sangre. ¿Cuánto tiempo me dura? Sí, aproximadamente media hora en todo el procedimiento. Buenísimo. Tome asiento que ahora lo van a llamar, ¿sí? Bueno, gracias. No, gracias a usted. Necesitaría que te descubras el bracito izquierdo para tomarte la presión, ¿puede ser? Esto es un termómetro descartable, lo vas a colocar debajo de la lengua y vamos a tomar una muestrita para ver cómo está tu valor de sangre, ¿sí? Tu hematocriti. Vos en el momento tenés 42.5. Ya. ¿Puedo donar? Estás apto totalmente. Esperás en la sala y ahora te llamamos, ¿sí? Sí, genial. Bueno, lo que te voy a pedir es que te laves el pliegue o anticubital de ambos brazos, por favor. ¿Sí? Acá. ¿De los dos? Sí, de ambos brazos. Una vez que te laves, te seques bien, lo que te voy a pedir es que pases por acá. Bueno, ahora, por acá, Sergio, por favor. La extracción en sí dura entre 5 y 15 minutos. Depende de la red venosa que tengas. Ok. Respira hondo, ahora afloja la manito. Muy bien. Estás donando sangre, vamos a tomar una muestra de sangre. Sí. No es la médula espinal, no es la columna vertebral. Nadie le va a pinchar la espalda. Exactamente. Y hay dos formas de extraer estas células. Uno es el método tradicional, que es por la punción y aspiración de las crestas ilíacas, que son los huesos de la cadera. Y el otro método más moderno se llama aferesis, donde se pincha el donante de los dos brazos, la sangre sale de un brazo y va a un separador celular, retiene las células y por el otro brazo devuelve el resto de la sangre. Si te anotás y alguna vez te llaman, podés elegir el procedimiento por el cuerpo. Yo elijo cuáles dos procedimientos. Exactamente. ¿Qué va a ser? Entre la punción o el método de aferesis. Como verás, la tecnología y la ciencia avanzaron muchísimo y están a la par de las necesidades. ¿Qué es lo que falta? Falta que vos ahora vayas un día y done sangre y digas, sí, yo también quiero ser donante de células progenitoras hematopoyéticas. En una de esas, salvas una vida. Muy buena, espectacular, espectacular, espectacular. De dos lugares. Primero, el que hoy Sergio es un posible donante de la médula ósea y la verdad que eso es un acto de solidaridad enorme, ¿no? Porque digo, más allá del procedimiento que es lo que nosotros quisimos mostrar a través de esta nota, que no es algo complejo, que no es algo que a uno lo someten a una cantidad de estudios, que la verdad que perdés las energías en el camino y decís, no, no tengo tiempo, no me alcanza, no estoy para esta, tengo otras cosas más importantes que hacer. Bueno, primero, darle la prioridad. Es algo súper importante, es algo muy lindo. ¿Y le demoró cuánto? ¿Media hora, para ser exacto? Más o menos, media hora, 40 minutos. 40 minutos. Depende de la cantidad de gente que haya esperando. Obvio, obvio. Hoy en el... Igual parecía que estabas en un spa, te aviso, muy cómodo. Un lugar precioso, precioso. Aparte, te atienden muy bien y hay mucha seguridad en cuanto a la persona que va a donar, todos los descartables se abren adelante tuyo. Perfecto. O sea, yo tengo la mayor seguridad que van a usar elementos estériles y la persona que el receptor tiene toda la seguridad que la sangre que va a recibir y las células progenitoras que puede llegar a recibir están totalmente sanas. A ver, me hacen un interrogatorio primero. Sí. El interrogatorio es tan confidencial que nosotros dijimos, queremos que entre en las cámaras para mostrar lo que me preguntan. No. Está bien, pero yo acepto que entre en las cámaras. No, no pueden entrar. Así que es totalmente confidencial. Bueno, también es interesante saberlo, que pese a querer grabarlo y querer mostrárselo a ustedes, ellos no accedieron. Una vez que me sacan sangre, me dan un papel que me dicen, como última oportunidad, todo lo que dijiste es verdad, si no es verdad, podés poner mi sangre no es apta, nadie se entera, se dobla y lo guardás en un buzón, no lo ponés ni siquiera delante de todos. Y con un número se fijan, a ver, este que dijo que no es verdad, ¿qué número era? El 48, a ver, la sangre 48, ya se descarta. Perfecto. Entonces, es un doble tamizaje. Por otro lado, entre las... la gente que va a donar en el banco del Garrahan, aproximadamente 40 personas por día van a donar. Pero solamente 10% dicen, yo quiero donar las células progenitoras hematopoyéticas. Claro, van a donar sangre, pero no se ofrecen para ser donadores de células... O no... Bueno, no me vas a el hija más. Lo que comúnmente se llama médula osa célula madre. Sí. Ahora, cuando yo digo, sí, yo quiero ser donante de células progenitoras hematopoyéticas, no estoy donando en el momento. Me toman una muestra donde sacan cuál es mi antígeno mayor distocompatibilidad, del HLA, que es el código de barras... De tu sangre. De mi sangre. Te quiero hacer una pregunta a propósito de esto que mencionas. ¿Cuánto tiempo tardan ellos en analizar tu sangre y en ponerla en el banco de datos para certificar si hay algún posible receptor que la está necesitando? Mirá, acá en Argentina hay 73 mil inscriptos. Sí. Esto entra a un banco mundial. El tiempo será el administrativo. A ver, tardará una semana, 10 días. Ah, ok, está bien. Ahora entra al banco mundial, que ahí yo no sé cuánto tarda. El banco mundial tiene más de 40 millones de personas inscriptas. Pero el tema es, a ver, en estas 40 millones, ¿cuánto le costó a Manu, por ejemplo, conseguir uno? Por eso es tan importante que aumentemos el número para que haya mayor chance que la persona que necesita un trasplante de células progenitoras, células madre, pueda recibir el que realmente le corresponde. Porque lo mejor es recibirlo de uno mismo, que se hacen autotrasplantes. Había un nene en ese momento que se estaba extrayendo sangre para hacerse él un autotrasplante. Ahora, si no es uno mismo, son los hermanos. El 25 a 30% de las personas que reciben sangre o células progenitoras lo reciben de un donante que es el hermano. Pero todo lo demás no hay. Yo les quiero contar, digamos, cuando la producción me contó lo de la nota de Manu, yo dije, ¿pero por qué Manu y otros chicos no? Fue mi primera reacción, porque uno habitualmente cuando hace un programa de este tipo, los pedidos son muchos. Entonces, uno lo podría comparar en cuanto a la cantidad de pedidos que muchas veces se realizan a través de, por ejemplo, los noticieros de personas que piden, por favor, un corazón para un familiar que está internado en una situación muy, pero muy grave. Y nosotros desde acá aclaramos, bueno, efectivamente, pero esto tiene un curso natural, hay una lista, está el INCUCAI, que intermedia y que determina si efectivamente existe o no un corazón o un pulmón o un hígado o un riñón para aquella persona que lo está necesitando. En este caso, puntualmente, y por eso quiero hacer esta devolución, vos decís, bueno, salió la nota o se comunicó a través de los medios de comunicación y gracias a eso apareció el posible donante para Manu. Bueno, posiblemente sí, pero esto básicamente tiene que ver con un, es como una alarma, un recordatorio. De la misma manera que Sergio fue y dijo, bueno, voy al Garrahan, me saco las células madres para que sean... Dono sangre para que analicen, para ver si mis células madres... Exacto. En este caso, por ahí, otra persona lo hizo y gracias a eso apareció el posible donante de Manu. Desde el 2003 hasta el 2015 se hicieron en Argentina 635 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Solo 25 de esos 635 fueron donantes argentinos. Todo lo demás son donantes extranjeros. Increíble. Ahora, cuando una persona de, digamos, Ucrania es compatible... No, es compatible con uno que necesita acá, no viaja de Ucrania hasta acá, uno no viaja hasta Ucrania. Se manda las células progenitoras por avión. Si una persona del interior del país es compatible con uno que lo necesita acá, lo que se hace es pagarle el transporte a él, al acompañante, el transporte y la hotelería para que esté acá y luego nuevamente a su casa. Está todo recontra aceitado en esto. Lo único que falta es que vos vayas, dones sangre y digas, yo quiero donar células progenitoras hematopoyéticas. Si no te acuerdas de este nombre, quiero donar médula ósea, es así de fácil. Exactamente.